Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se descarta como candidato para el 2018 y pide a los Estados Unidos guardar respeto ante nuestras elecciones. Secuestran a la esposa del diputado Rubén Aguilar. Fue vista por última vez alrededor de las 6.45 de la tarde de ayer en el peripérico de la Juventud en Chihuahua. Comisión Nacional de los Derechos Humanos reporta el hallazgo de 855 fosas clandestinas desde 2007 hasta septiembre de 2016. Inhabilitan 12 años de la función pública a Eduardo Rivera Pérez, expresidente municipal de Puebla, luego de que diputados locales no dictaminaran su cuenta pública 2013. Industria Automotriz Mexicana rompe récord de producción y exportación en marzo al crecer 36.7 y 32.7% respectivamente, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.